Le vamos a hacer la invitación a toda la gente de Salto. Este sábado 22 a las 21 horas en la banda municipal. Tenemos la presencia de un grupo que son cuatro mujeres que hacen música en vivo. Y bueno, los esperamos a todos a acompañarnos y a colaborar con el jardín. ¿Cómo es? ¿Orquesta de...? ¿Puedo decir? No, yo le... Se llaman la impertinente señorita orquesta. Ah, sí, ahora sí. El nombre que ellas tienen. Bueno, lo hacemos en la banda, que nos agradezco a Andrés y a toda la gente de la banda que nos prestan en las instalaciones, con las sillas, el lugar, que es un lugar que nos pareció acorde para llevar a cabo este evento. Y bueno, el Colegio Escribano, que está Mercedes acá, que son los que nos proveen y nos auspician el espectáculo. ¿Qué nos podés decir vos de este espectáculo hasta donde conocés? Es un lindo espectáculo. Son cuatro o cinco mujeres que, digamos, combinan diferentes estilos musicales y diferentes idiomas. Sí, y lo actúan un poco también. Las músicas son muy histriónicas, un poco de humor, va a estar interesante. ¿Únicamente ese espectáculo o van a hacer algún otro soporte como para que dure más? No, no, no. Solo el espectáculo de ellas, que dura una hora cuarenta y cinco más o menos. Así que, no, los esperamos a todos a las nueve para eso. ¿Habrá cantina? Una pregunta, ¿no? Para la gente. Para que pueda ir con el bolsillo más cargado si hay cantina. No, como somos las maestras, vamos a hacer un pequeño sorteo. Pero cantina no, porque nos parece que es música para escuchar, para sentarse, para disfrutar. Y por ahí la cantina lleva a cabo una bulla, incomoda. Entonces, solamente el espectáculo por esta vez. Perfecto. Me gustaría recalcar que es un espectáculo a total beneficio del jardín. Así que, el que quiera asistir o simplemente colaborar comprando la entrada. Bueno, los esperamos. Que se pongan en contacto con Patricia, con las demás docentes. Sí, con el jardín. Puedo dar el número del jardín. ¿Cómo no? 432-33 para encargarnos entradas. Algunas quedan todavía, ya hemos vendido muchas. Y, bueno, también agradecer, déjame, Guille, a la gente del Colegio Escribano, que Mercedes acá lo representa, que pensaron en nosotros para ayudarnos, que siempre nos viene bien la ayuda de toda la gente. Y, bueno, para nosotros es muy importante esta oportunidad. Y, bueno... El que tiene ganas de ir y de colaborar, que se apure también, porque la capacidad es limitada. Sí, sí. Hay capacidad solamente para 100 personas, ya tenemos unas cuantas entradas vendidas. Así que, bueno, si algunas quedan todavía, los esperamos. Bueno, gracias y que sea todo un éxito el sábado. Gracias, los esperamos. Gracias.